¿Qué te crees que tenés derecho sobre otra persona para meterte en el bolsillo de otra persona? ¿Vos te das cuenta de la violencia? ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? ¿Lo tiene que pagar otro? O sea, está haciendo caridad con el bolsillo ajeno. No, no, violencia es un día que tenés el bolsillo ajeno y no quisiste pagar impuestos. Te quedaste sin nada, le vas a necesitar la escuela pública. ¿Qué vas a llorar? Yo quiero hacer caridad con mi amigo David. ¿Por qué lo que quiero? Entonces ahora saco una nueva en milímetros, la voy a poner en tu cabeza. No, eso no. Eso es violencia. Ahí entendió que la redistribución del ingreso bien puesto es violenta. Gracias Sol por entender. Hablando de plata. La plata es lo más espimbre que hay en el mundo. De vuelta, sé caridad con la tuya. ¿Por qué te metés con mi bolsillo? ¿Quién te crees que sos para meterte con mi bolsillo? Si no querés ayudar a nadie, eso es violento. No, eso no es violento. Violento es robar. Yo, digamos, me rompo el sismo de la zona laburando para ganar plata y no puedo disponer del fruto de mi trabajo. ¡Lo vas a imponer vos! O sea, digamos, sos chorra y violenta. ¡Ah, mira! ¡Vamos! ¿Ladrona y violenta, meditación? ¡Claro, obvio! Pero vos no estás bien de la cabeza. No. ¿Qué tal que te lo digas? ¿Ladrona y violenta? A ver, claro. ¿Ladrona y violenta sos vos que te querés llenar el bolsillo y me da como se cagaste antes? No, ¿cómo? Eso, ladrona y violenta. ¿Cómo violento? Hace aprender. Porque estás defendiendo el robo, el trato desigual frente a la ley. ¿Sabés quién te va a salvar la vida, vos? Que tenés la responsabilidad. A ver, no, yo no quiero que nadie se meta... ¿Sabés quién? El médico que estudió en la UBA, ¿qué se te va a salvar la vida, vos? No, yo creo en el respeto y respeto del proyecto de vida del prójimo. Nada de andar robándole a la gente que es lo que propones vos, ¿sí? Vos propones la calidad a punta de pistola, claro. El médico de la UBA que estudia en la universidad pública que estábamos con los... Para tener una discusión razonable. Con el bolsillo de quien me metí acá. Perdón. Con el de nadie. Y esa me quiere, pero no quiere el bolsillo, va. ¿Por qué te piensas que no te van a sacar la bolita? No, no te necesitas. ¿Y por qué no vos estás diciendo no? Porque paguen impuestos los que más tienen. ¿Pero qué, Dios? ¿Quién son para meterle los bolsillos? Yo la aburro, porque no sabes cuánta plata te pongo. Bueno, es tu problema. Bueno, quiero que esos impuestos vayan a qué? Paga más, paga más. Entonces, da más, da más. Todo lo que vos quieras, pero no te metas en el bolsillo de otro. Cuando vos estés enfermo y tengas que ir... ¿Qué tiene que ver? ¿Por algo pago en mi bolsillo la prepaga? Justamente. Pero, ¿sabés qué? ¿Por qué te vendría bien un poco de leer a Hayek? ¿Quién te dijo vos que yo no leo? Si no los leíste, entonces no los sé. ¿Pero quién te diste? No, pues, chiquitito, chiquitito, es de una humildad total. Yo creo... A ver, cada uno tendrá sus conocimientos, habrán leído o no habrán leído. Creo que igualmente, para poder discutir... No estoy de acuerdo al 100% con los conceptos que vierte mi ley, pero me parece que para poder discutirle a mi ley, haría falta una cierta cantidad de conocimientos para poder... No, 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 no. No tenés por el piso, porque acabo de demostrar que no sabe. Siempre al que está enfrente tú, si se opone a tus ideas... No, es que vos no estás diciendo burradas. No, estoy burrado, te estoy explicando, te estoy encarnando del problema del money overhang. ¿Sí? Digamos, tengo libros escritos sobre eso, vos seguís opinando. Porque la bolsa de las levas... ¿Qué te crees? ¿De dónde ha pasado el cierre de las levas? Voy a limpiar el sobrante monetario. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, si querés me voy también. No sirve. Diego, porque si por esa, digamos, un tipo que ignora las bases de la teoría monetaria, discute irme, bueno, Diego, ¿qué querés que le haga? Diego, no puedo discutir con las bestias. Pará un segundo. Dos cosas. En este lugar, no obligamos a nadie a quedarse ni tampoco a irse. Si querés me voy, listo. No, no, no es que queremos que te vayas. Listo. Porque si me pones un pelotudo a discutirme que no sabe, me voy. No sirve eso, Javier. Y claro, obvio. Toda la política impositiva de mierda, desde ahí vamos a poder avanzar sobre las ideas de Alberti. Porque vos, Fermínio Iglesias, la concha de tu madre, forro, te voy a explicar algo, ignorante, burro, vos agarraste y en una nota lo mencionás a Alberti, hijo de puta. Y te voy a decir algo, hay un libro de Alberti porque vos justificás la mierda que sos como legislador, ¿sí? ¿Por qué estuviste votando, por ejemplo, por que el Salame sea, no sé, el Salame? Claro, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, algunos de los proyectos que votaron estas mierdas que están en la Cámara de Diputados. Dios, porque esto es lo que el señor Iglesias justifica. Vamos a ver. Por ejemplo, la señora senadora Gladys González presenté un proyecto en la Cámara de Diputados y la de Senadores para declarar Avellaneda capital nacional del fútbol. ¿Por qué no te vas a la concha, tu madre? ¿Para eso te pagamos? ¡Inútil! Señora Vanessa Siley, insistimos con el proyecto de ley HP Recalde para una ley de contrato de trabajo con lenguaje inclusivo y no sexista. ¡Listo! ¡Inimputable! 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 Por lo menos está en el lenguaje no sexista. Inclusivo. Inclusive debería ser. Lenguaje inclusive. La señora Gabriela Esteves. La Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley de mi autoría que declara el 4 de junio como Día Nacional del Cuarteto y reconoce a ese género como parte del patrimonio cultural argentino. ¡Hija de puta! ¡La concha tu madre! ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! ¡Pedazo de mierda! ¡No servís para nada! ¡Para eso le pagamos! ¡Soretes! ¡La gente se está cagando de hambre! ¡Hijos de puta! ¡Eso sí! ¡Para levantar la mano y levantar la dieta están todos de acuerdo! ¡Pedazos de mierda! ¡Vamos con más! ¡Gualdo de Pedro! ¡Gualdo de Pedro! ¡Gualdo de Pedro! ¡Orgullo! En la Cámara de Diputados declaramos por unanimidad a Mercedes como capital nacional del salame Quintero. ¡¿Por qué no te vas a la concha de tu madre?! ¡Soretes! Es decir, la gente se está cagando de hambre por ustedes. Pagamos 101 impuestos. Tenemos 69.000 regulaciones. Nos cagamos de hambre. Porque para el que está en blanco la presión fiscal es 70%. Y ustedes hacen esto, hijos de puta. ¿Por qué no se van a la concha de su madre? ¿Entendés, Iglesias? ¿Vos creés que esto no era lo que quería el Verdi? ¡La concha de tu madre! ¡Gualdo de Pedro! ¿Aproximadamente en el 1930? No, no, no. Te estoy preguntando exactamente qué hora de las fechas. No, las fechas exactas no lo sé, pero bueno. Bueno, te las voy a contar yo. Entonces te las cuento yo. Sí, por favor. Fueron entre 1929 y 1933. ¿Y vos sabés en qué año se publicó la mierda esa de la teoría general? No, ¿en qué año? En 1936. ¿Vos me querés explicar cómo hizo Rousseau para aplicar las políticas keynesianas de un libro que todavía no había sido escrito? Digo, ¿entendés eso primero? Entiendo eso. No, 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 listo. A ver, ¿entendiste eso? Sí, lo entendí bien. Ok, ahora voy a seguir con las respuestas. ¿Sabés por qué se llama The Great Contraction ese capítulo? Sería bueno que lo estudies si querés hacer preguntas sobre keynesianismo. No, simplemente te pregunto eso. No, 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 no. A ver, digo, a ver, si no estoy en cuenta. No, vos, digamos, a ver, acabas de decir una burrada y yo lo que estoy haciendo es tratar de desaznarte. ¿Sí? Gracias. Bueno, digo, dijiste una burrada. ¿No te queda claro que dijiste una burrada o yo ahora te estoy tratando de desaznar? ¿Vos sabés lo que es el mercado? ¿Me podés contar qué es el mercado? Sí, el mercado es todos los valores que están alrededor y, bueno, y trabajan, ¿no? Para que haya políticas para la población. ¿El mercado hace eso? Sí, en niveles generales sí. Bueno, desgúrreme entonces mi ley, por favor. Bueno, el problema es que no sabés qué es el mercado. Sí, si usted lo dice, bueno, por eso quiero que usted, ya que está aquí dándonos esta charla tan gratificante y tan nutriente, quiero que usted me desburre, por favor. Bueno, por eso, digamos, vos le estás echando la culpa a lo que no es. Te hago una pregunta, a vos que te gustó defender el keynesianismo. ¿Cubriste alguna vez el terremoto de algún país? Porque yo estuve en México, entonces le pregunté si el día que estuvieron en el terremoto estaban todos felices porque, según el keynesianismo, iban a nadar en la abundancia. Usted dice que el keynesianismo es totalitario, pero usted al responderle una pregunta que yo le hice para que me dé su postura y su visión, me trató de burra y, bueno, y antes... ¿Y acaso no dijiste una burrada? A ver, para, 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 a ver, yo, para, para. A ver, a ver, me parece que tenés ahora hasta problemas de comprensión. A ver, mirá, yo te lo voy a leer de vuelta porque parece que no entendés. Esto lo dice Keynes, no lo digo yo. Lo dice Keynes, no lo digo yo. Keynes dice, dice, literalmente, prefacio de la edición en alemán. Vas, te compras la edición aniversario del Fondo de Cultura Económica, una que es de color azul y tiene todos los prefacios. Entonces lo lees y te vas a encontrar con esta frase. ¿Necesitas que te lo lea de vuelta? Eh, me lo podría leer de vuelta. Te lo leo de vuelta porque parece que tenemos problemas graves de comprensión. A ver, voy a ir despacito para que me entiendan. Digamos, a ver si Keynes era o no un partidario del régimen totalitario. Me parece que la única que tiene dudas en esta sala sobre eso sos vos. No, simplemente es una pregunta y no sé cómo se ha hecho de esta manera tan fuerte. No, no, es que, a ver, si vos decís que el mundo salió de la gran depresión entre el 29 y el 33, con un libro del 36, lo primero que te tenés que dar cuenta es que no te dan las fichas. Ni siquiera te tomaste el trabajo de chequear las fechas. Hablás de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo. No sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. ¿Usted lo dice? Yo lo respeto porque yo creo en la pluralidad de voces. Está bien, pero pluralidad de voces no es que 2 más 2 es igual a 57.825. 2 más 2 es 4. No es una cuestión de apreciación artística. 2 más 2 es 4. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos que te pones a opinar de cosas que no sabés un carajo. Y también hace falta el tono fuerte para... Sí, porque cuando uno se encuentra con la más impenetrable, no le entra... A ver, te leí cuatro veces. Cuatro veces te leí un párrafo de la teoría general y no lo entendiste. Entonces, digo, en realidad tu problema es un problema de soberbia que no sabés un carajo y opinás de lo que no sabés. Ese es tu problema. Y además, encima me lo querés cargar a mí porque estás diciendo que 2 más 2 es 357.825 y yo te estoy diciendo que es 4 y no te gusta. O sea, no es un problema de percepción personal, porque mira si se te ocurre hacer un puente con tus ideas, vas a matar un montón de gente.